¡35 hijo de puta! ¡150! No, dicen para la próxima nomás Yo les he dado una mierda Oh, pato Hay una más ahí ¡Ahhh! ¡Para de puta! ¡No sirve por favor! ¡Rivirlo a ver! ¡Rivirlo a ver! ¡Lo está reviendo! ¿Tienes bandajes? No tem nada, mano No tem nada, mani ¡Ahí te lo marco! ¡Ten gente ahí con! ¡Ten gente ahí con! ¡Nos te cross! ¡Punto azul, mano! ¡Punto blue! ¡Saleo para afuera, mano! ¡Euviel! 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 ¡Sí, sí! ¡Pegué uno! ¡¿Que! ¡Está muy tocado! ¡Está hecho mierda! ¡Está hecho mierda! ¡Una vale y muere! ¡Una vale y muere! No hables por el juego, boludo Lo van a reír, lo van a reír Solo un team entero Lo van a reír Lo van a reír, lo van a reír Lo van a reír, lo van a reír Muchas cosas han pasado La casa de la derecha del todo Me curo Sopi, lo rollamos Rullá la pata, yo voy en el auto, así hago más ruido No, 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 no No, no, no Lo remata eso, mira Falta uno Me meto al fondo Dejame un casco Veo un chabón corriendo en 290 Me la puse Se escondió en un desnivelo, voy a ir a buscarlo Ahora que son 3 espadas Ahora que son 3 espadas Ahora que son 3 espadas Para ahí lo vi es uno solo Creo Pero están ahí Baje uno, baje uno ahí en tu montaña Baje uno, baje uno ahí en tu montaña Hay otro más, hay otro más donde los remate Hay otro más, hay otro más donde los remate Se me lo fue Se me lo fue Gracias.